Decídete Ya no hagas más sufrir así mi corazón Dices que soy yo, todo para ti Pero ayer te vi abrazándolo Vuelo yo, ¿por qué mi mundo es? No dudes más, dime lo que sientes No sé qué hacer Hasta en mi presencia sin darte cuenta Tu mejor sonrisa es para él Sorprendo las miradas Según ti no pasa nada Pero he notado que mi amigo fiel No es tan fiel Y que tal vez te ama Ya no quiero sufrir por alguien que no me ama Ya no quiero sufrir por alguien que no me ama Hoy he perdido un amor Y un amigo del alma Por alguien que no me ama Y que me engaña No lo veo en tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Hoy he perdido un amor Y un amigo del alma No quiero sufrir por alguien que no me ama Y que me engaña Y que me engaña No lo veo en tus ojos